Muy buenas tardes, soy Traxiu, muy bienvenidos una vez más a la serie Albi, Victoria 2, si voy a ser tío. Bueno, Alja Sufairon 4 con, bueno, los de siempre con Arce. Hola. Y con Serpare. Buenas. Serpare está ahora mismo inmiscuido en la guerra con la Unión Soviética y en China. Y Arce ha tomado ya prácticamente toda Norteamérica y está inmediato a México, un poco por los loles. Pero bueno, os recomiendo pasaros por los capítulos anteriores, por supuesto, para ver cómo hemos llegado hasta aquí. Y nada, suponemos que va a caer la Unión Soviética en este capítulo, pero como siempre que decimos estas cosas, acaba pasando cualquier cosa random y no termina sucediendo. Pues quién sabe, ¿no? Va a ser dándole al play. Guerra con Rusia. ¿Has hecho bien en avisar eso? Porque sí, quién sabe. Nunca se sabe. Luego ven ahí los dislikes. Ya en esta serie me espero cualquier cosa, entonces pues igual... Literalmente. Igual que hay un meterito y movimos todos o yo qué sé. Por eso, he acabado con las tropas estas que tenían en Vietnam y no sé, les han explotado ahí como 40 divisiones o algo de esto. Voy a intentar liberar estos. A ver. A los soviéticos que nos han hecho unas 200.000 bajas, ¿no? Diría yo. A los 2.000.000 que les hemos hecho nosotros a ellos, ¿no? Sí. La verdad es que los números salen muy a nuestra cuenta. Sí. Hay muchas tropas, pero sí, de muy mala calidad, mal equipadas. Me las hablan hecho de prisa y corriendo y mal. Y bueno. Pues Estados Unidos ha perdido 4.000.000 de hombres, tío. Sí, es sorprendente. Pero la mayoría las ha perdido en África, me parece a mí. ¿Las bolsas esas que hicisteis en el Congo? Bueno, aquí hay alguna más. Sí, ahí seguramente he perdido bastante. Por lo menos 2.000.000 ahí les hizo. ¿Estos qué hacen, tío? Este, en hacer aquí una bolsa, pero no sé si va a ser posible. Bueno, y a ver qué pasa con China también en este capítulo. Que desde que perdimos Nanjing se han atrinchado aquí, pero como si no hubiera un tumor o un macho. Yo, sinceramente, creo que hasta que no acabemos con la Unión Soviética y hasta que hemos podido ir por Mongolia, Manchuria y tal, esto no. No hay Japón, que empiecen a liberar ahí los japoneses o cualquier cosa. Que ya no estoy viendo tantos. ¿A poco se vienen acabando, digo yo? Es que pasa, pero China tiene mucha montaña. Sí, o sea, quizá nos han atacado por la zona más dura. Yunnan, que es montañoso, y el Tíbet, por supuesto, no hay ni qué decirlo. Y todavía no hemos liberado la parte esa que tenía Alemania por ahí, ¿no? Está en la puntita esa, Kinga, y me parece que sea algo, ¿no? Esto es de aquí, tío. Mongolia, tiene que ser liberada. Hombre, el poder del Kaiser. El Kaiser. Eso yo creo que fue lo más random de la serie, sinceramente. Eso y Glowcester. Y la guerra de broma a Rusia. La guerra de broma a Rusia fue un épico. Aquí ya como clickbaites tú. En plan, que no, hombre. ¿Qué crees que vas a conseguir algo? Venga, anda, va a estar. Payasos. Estamos en pausa, Arce. Hostia, vale. Perdona. Ya decía yo que no, esto no se movía. Esto no rula. No sé, así seguro que consigues que no sea la capitulación de Rusia en este capítulo. Si querías conseguirlo. Definitivamente me he propuesto arruinarte la vida. Ostras, tengo un general ya que es como, no sé, ha bajado a Jesucristo aquí y ha dicho, pum, un golpe al suelo y ha dicho, esto es calidad de general. Ahora que yo también tengo unos cuantos. Lo tonto han ido cogiendo experiencia de los cabrones. O sea, como se muere que tocan con algún DLC. ¿Qué pensáis que va a tocar el siguiente DLC del hobby team? Sí que no es como el momento más apropiado para tocarlo, pero... Yo creo que mecánicas, seguro. Quiero decir, sea lo que sea, bueno, es evidente que no. Si después de las notas que le dimos Arce y yo al último en nuestro canal, pues han dicho, joder, que espabilar, que... Estos nuestros canales, justamente, han dicho... Que Arce, tío, está ahí pegando fuerte y... Está muy cabreado, muy cabreado. Arce se marcó un ragueño. No queremos cabrear a Arce, chicos. Así están en... Y eso es un día a día en las oficinas de Paradox, chicos. Un temblando, ahora mismo. ¿Sabes quién va a liberar la primera provincia de Mongolia? Oh, Dios mío. No sé quién será, pero sea quién sea... Seguro que está por ahí. Te voy a enamorar. Oh... Qué bonito. Ya ha liberado. Encima con una división de caballería, como debes. ¿Dónde está, tío? Ottoman Style. El agujero se negoció. Ah, mi amor. ¿Sabes lo que sería bueno? Que ahora empezará a meter... Para penetrar, ¿no? Hace una buena bolsa. Ey, tengo territorios aquí. No sé por qué. Sí, eso también fue muy random. Yo no lo entiendo, de verdad. Me aleatorio. Pero bueno, no le vamos a hacer el feo, ¿verdad? Oye, ¿esto cae o qué? Madre mía. Si lo empujas, seguro que cae. Sí, fijo, tío. Que están de picnic, tío. Es que la verdad que les hemos hecho una de bolsas a los soviéticos, tío, que es... Buah, es que les hemos... Yo por lo menos aquí, o sea, en Asia Central, le he hecho unas. Es que normal que se hagan esas bajas, tío. Los tres, los tres, hemos hecho un cojón. Un paseíto. Qué bien Arce siendo el... ¿Cómo decirlo? El conciliador. ¿Conciliador? Sí, a mí siempre se me ha dado bien. Yo no me... Perfectamente con mis vecinos. Sí, sí. Sí, sí, sí. Voy a intentar hacer el tema de aviación aquel que me venía trayendo entre manos con aviones alemanes. Vamos a ver qué pasa. Vale. Es que si esto funciona, podría pasar algo muy gracioso. Aún quedan bolsas soviéticas en la frontera con Ucrania. Sí, sí, sí. Ahí las estoy reventando, pero han durado. Qué joder, sí, sí. Claro, o sea, mi feta... A ver qué pone aquí, tío. El mar de China del sur y el mar de China occidental. Pues vale. Pues nada, vamos a dejarlo. Ya no invadiré a Arce cuando llegue por aquí. Y ya no me voy a esforzar más. Muy bien. ¿Por qué no te mueves donde yo te...? Ah, porque estás atacando. Ah, entiendo. Hola. Te va a que te pares. A ver. 86% Soviet Union. Ey, ahí le he hecho una bolsa. Vale, perfecto. Vale. Yo me voy a poner a producir ya tanques. Que lleva siendo bra. Ahí está, ¿no? No sé contra quién usaremos estos tanques, pero bueno. Seguro que es alguien totalmente necesario. Creo que vuelva a tenerla. No sé por qué. Segurísimo, eso no lo dudes. Alguien surgirá. Alguien se nos pondrá por delante. Seguro, tío. Siempre pasa. A ver. Vamos a ponerle un objetivo a esta gente que se está rayando. ¿Qué ejercito es este, tío? Hola, tío. Hola. Hola, la. Hola, la. ¿Estoy yo muy ciego o no estoy aquí? Vale. Digo, ¿estoy muy ciego o no estoy viendo lo que se supone que tengo que ver? Pues creo que es un poco de... Sí que vas ciego, sí. Voy hasta arriba, niño. Encocao hasta las cejas. Hasta las cejas. Me gusta. Pues expresa. Vietnam otomano. No sé por qué, pero Menorca no la puedo tomar. ¿Qué no es otomano en este mundo? Es medio... Eso iba a decir yo. Hostia, qué buzón. Sí, tío. La verdad que te has pasado bastante conquistando, ¿no? Una cosita. ¿Qué cosita es? Adivina dentro de 20 días quién puede lograr la guerra si am. No lo hagas. ¿Por qué? Porque quiero acabar con esto primero, tío. Me vas a dividir los frentes otra vez. ¿Y qué me decís del Iberio? Es que como tiene solo 12 divisiones como máximo, pues... No me tientes. Lo tienes que hacer inmediatamente. Pregunto. Puedo esperar. ¿Puedes esperar? Sí. Pues vas a esperar. Vas a esperar. Vas a esperar, pequeño. O sea, no es por obligarte, pero es que... Joder, si tengo que conquistarlo yo, dale un poquito de chance, ¿no? Tranqui, 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 tranqui. No te ves, Trax. No te ves, joder. Bolsa, 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 bolsa. ¡Bolsa! No ha habido bolsa. Venga, vamos a conquistar Canadá. Canadá de Alaska. Sí, como sea. Desde ahí cogeré barcos y... Y frutas. Y me voy a China. Va a venir Arce con nosotros. Claro, y me irá por detrás y se llevará a todo. Me pondré en Mongolia, ¿no? ¿Y qué harás en Mongolia, Arce? Cuéntanos. Pues expandir los territorios mongoles. Es que, ¿sabes? Yo soy emperador también de Mongolia. No solo... Ah, claro. Entonces tengo que recuperar todo lo que era del Imperio Mongol. Yo soy el heredero de Gengis Khan. Ah, joder. A ver, no os lo he contado, tío. No sabía que estamos tratando con semejante evidencia. Es también el heredero de mis cojones. Pues quizá, no sé, habría que mirar. Mejor es que parece que la URSS y China no se juntan mucho. ¿Cuál le está bien? Wikipedia. 45 divisiones en la provincia, tío. Esto me está dando un poquito de... ¿Sabéis una cosa? El bicho, Soviet Union, por favor. Cae, no me seas así. Está difícil, ¿eh? Vamos a tener que tomar Vladivostok, me da a mí. ¿Sí? Esperemos que no, porque jodo. Va a ser un paseo. No, a ver, va a haber muchas miniciudades por ahí. Está a tres puntos, tío. No, sin ti, sí. Yo creo que... Antes de los Urales, yo creo que ya han capitulado. Sí. O sea, que pidíamos ciudaditas de esas enanitas. Espero, espero. Esas ciudades que son simpáticas, ¿sabéis de Rusia? Espero, porque si no tendré que invitar a la guerra a Hedjad y no quiero que esto se nos vaya a las manos, chicos. Ahora Hedjad me empieza a invadir a mis aves. No quiero perder el control de este gran aliado. Se hace una megapotencia. Hussein bin Ali. Ey, están llegando los refuerzos que mandé hace años, tío. La china, tío. Aquellos que os dicen que están en Ucrania, ahí dijiste. En los de Ucrania, en los de Ucrania. Sí, tío. Están llegando. He debido conseguir hierro en algún lado, no sé dónde. Yo tengo un huevo de cosas, si queréis comprarme. Vale, creo que voy a conseguir dividir a China por la mitad, si no me la lian parda, que es probable. ¿Cuánto tardan? Hombre, horas. Va, creo que sea a poder. Deja alguna tropa, no lleves todas. Llevas las 5, que si no te hacen rodeo. Deja alguna por provincia. Ya, pero... Tengo un plan. Entiendo, Draxen. Perfecto. Te sirve, ¿no? Esa excusa de mierda. Si es así, de verdad, que vale, ¿eh? Si tú confías en mí, ser pare, yo soy capaz de hacer cosas maravillosas. Vamos a repartir amor por el mundo. Vale, si es así. Joder, ¿en serio? Esto es muy gratuito. Cuando todavía ni siquiera ha llegado a Guatemala, ¿sabes? Que declara la guerra en Guatemala, ¿para qué hay más tropas todavía enfrente? Exacto. Me gusta tu lógica, Arce. Pero, ¿estás viendo las justificaciones de guerra que estoy haciendo? Sí, sí, sí. O sea, te has quedado un poco, yo creo. No me he fijado en donde está un team. Arriba en las notificaciones. Es un reloj. No lo veo, no lo veo. Es un reloj. Sí, pero no me aparece, no sé por qué. Es que he dejado el roto encima. No, pero que no, que no me apetece ningún reloj. A lo mejor lo has quitado sin querer. Sí, creo que lo cancelé sin querer en algún momento. Del puto aburrido. A ver, tú te estás moviendo aquí, ¿no? Ah, me han parado, tío. Qué hijos de... El mal. Hijos del mal. Hijos de mol. Darth mol. Darth mol. Darth mordor. Darth mordor. Oh, Guatemala. Yo voy a un intento, tío. No. Voy a dejar de hacer tanta justificación de guerra porque cuantas más haces a la vez, más tiempo tardes en hacerlas. Sí. Además, es crecimiento exponencial. Es como cuando haces muchas colonias a la vez en el EU. En el EU, no sé. Un poco absurdo el todo, tío. Voy a ir de uno a uno porque es que si no... Me ponía que te hará dos años en hacer una participación de agarrar el salvador. Hola, dos años, tío. ¿Qué dices, tío? ¿Es poco a poco? Vamos a ir. Ahora vamos a ver si conseguimos hacer un poquito de magia. ¿Cuándo llegan estos, tío? Sube a dos, Arce. Es que no sé por qué bajas. Ah, hostia. Es que se va bajando. Yo creo que porque... Sí, sí. Escusas de... Mierda. Escusas de noob. Vale, he conseguido dividir a China así a primera vista. Lo cual, así como hoy día a priori, está bien. ¿Te encargas tú del frente del norte? No, es mucho, ¿verdad? Vale, voy a hacer una cosa. Voy a poner aquí tropas, ayudar a ser pari. No, no me está entendiendo el euro que le quiere decir. Háblale con puños. Seguro que así te entiende mejor. Puños y guantes. ¡A puño, a puño! No, navajazo en el hígado. Así actúa el Kaiser. Al Kaiser. Navajazo al hígado. ¡Ea! Quiero poner unas tropas a llegar a ser pare y otras a terminar el trabajo del sur. A ver, espérate. Si acaso, amplió el frente y ya está. Pero le he dado a ayudar arriba y se han ido abajo. Ajá, entiendas. O sea, si it happens, my brothers. Así creo que... Vale. Vale, le he liado. Comprendo. No, no le he liado. O sí. Ah, no, vale. Es que se están yendo al frente de Rusia, tío. Madre mía. Venga. Alucino. 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 Como en el mapa diplomático, de verdad. Es que ves ahí toda la mancha roja en plan... Los malos. El mal. El mal destruyendo el mundo. Sí. Me flipa muchísimo todavía lo tocho que soy. Es como... No me lo creo. O sea, tengo territorios de mierda, pero... Bueno, pero ahí están. Menos da Siberia. Menos dio Rusia en la Primera Guerra. Eso sí que fue deprimente. Oye, ¿alguno de vosotros tiene divisiones de tanques? No. Algo tendremos, digo yo. Eso es para... Para gente de bien. Sí, no. Somos otomanos. O sea, es que los otomanos no son gente de bien. Oye, ¿habéis pasado? Pausa. No, joder. Ah, ya decía que no estaba pasando nada, tío. Pues eso es porque... Alguna de vosotros está yendo muy lento. Es fácil. Es que alguien... Bueno, si os fijáis de vez en cuando, pues... Pues avisad, porque... Sí, porque... No seamos ahí plan... No, es un pequeño problema a la hora de mover tropas, sí. Si la gente... Es que yo sobre la subnormalidad, youtuber. ¿Qué está pasando? En este episodio veremos cómo... ¿Cómo se quedan nuestras tropas? Tres personas y ninguna de las tres se da cuenta de que... Ahora ahí seguramente tendremos 800.000 comentarios. Eh... Quita la puta. ¡Eh, pausa! A ver, toláis. ¿Anda, inútiles? Tal cual. Pedazo toláis. Vamos a ver. Esto es muy nervioso esto. Espérate. Es que la gente igual no lo está viendo, pero estoy... Vale, es que ahí... Efectivamente, ahí no. ¡Hijos de puta! ¡Ventidós destructores me han hundido los hijos de puta! ¡Ventidós! ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! Vale, se ha parado, eh. Pero su mueve es porque estoy yo la veo. Bueno, don't you worry, child. Don't worry... ¿Sabes lo que hay tiempo que he ido haciendo putos destructores? ¿Para que ahora vayan estos y me los hundiré? Dínoslo, para echarle unas risas. Mucho, ¿sabes? No sé cuánto, he dicho... ¿Sabes cuánto? Pero realmente ni yo sé cuánto. Pero vamos, que llevo mucho, ¿sabes? Que ha dolido. Ha dolido mucho. Muy fuerte. No sé si tanto como cuando le quité a Trunks su territorio, pero... Pero un cojón ha dolido, o sea. Me ha dolido bastante. A ver, por eso. Yo creo que tanto no, pero joder. Que aún no se ha dolido, eh. A ver si funciona esto que estoy planeando. ¿Sabéis si en Chipre hay tropas enemigas? Pues no, no lo veo a nada. Hola, 52 divisiones aquí. Me puedo imaginar que sí, pero no tengo ni idea. Pues veré a ver qué se puede hacer. Sí, Trunks va un poquito bastante lento. A ver, dejar velocidad 1, si os parece. Sí. Vale, a ver si funciona. No sé por qué, tío. Bueno, supongo que sábado por la noche la gente le da el tema. Habrá webs misteriosas. Tanto, las Baleares son intomables, eh. O sea... No se pueden tomar. Mallorca no hemos pasado. Están los... Honderos Baleares ahí a tope. Ah, no, está la Guardia Civil. Fijaos en la skin. ¿Dónde, dónde? En Baleares. En Ibiza. A ver, está arriba en el Tricornio, pero... No me aparece, no sé por qué. Pero podría pasar por Guardia Civil. Sí, 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 sí. Así de lejos de verde y tal, sí. Por decirlo en México. Básica del EU, si puedes robar una provincia. Digo del EU, del Huy. En plan, si ves un hueco. ¿La oportunidad de robar? La verdad que hay mala persona de Starks. Eh, tengo Hong Kong. Bueno, tengo. Ya me entendéis. Es que siempre que tengo yo algo en esta serie es... En sentido figurado. Y yo que tú no lo diría muy alto, ¿sabes? No es el que... Alguien te lo quite. Y aquí estos porque no se mueren, a ver. No tienen suministros. Vale, yo tampoco. Pero eso no es excusa. Conced algo. Bagotes. ¿Cuánto te cae casos, Belly, por lo de Corea, se pone? Siam. Eso. Es el 30 de noviembre. O sea, mañana. O sea, ya. No, de que expire, digo. Ah, de que expire, pues ahora te digo. Sale un mes o dos, más bien. Dos, tres meses. Aunque voy bastante bien, pero... Hasta el 29 de enero, tengo. Te da tiempo de sobra. Hasta el 29 de enero. Si tomas a YGON, que es un poco el... Puf, eso va a ser complicado. Ya, estoy intentando en plan a esa cosa, ¿sabes? A esa copaco. No creo que queda todavía tiempo ahí. Igual podrías intentar cortar... A la derecha de lo que estás atacando. Podrías enviar dos tropas hasta el mar. Y hacia la mitad de las tropas que hay en aislados. Sí, sí, es buena idea. Sí, sí. I like it. I love it. Yeah, bitch. Madafakar. Motherfucker. En realidad, el núcleo industrial británico está en Ceylan. Y lo sabéis. Sí, sí. Deben tener ahí 500 fábricas o algo. Eh, pues fue la coña. Se habrán puesto a hacer fábricas. Tío, pero aún así es absurdo que hagan estas cosas. Pero no, tendrán bastantes fábricas. Y es que se ruidaco de repente. Ha sonado satánico total. En plan, este hombre se ha enfadado. Sí. Nos va a pegar, chicos. Alejaos. Eh, no tiene que haber probado aquí una división. Ah, no me lo han petado todavía. Pero vamos a ver si este... Ah, vale. Estoy normal. A ver, lo que pasa es que los de Ceylan, hay los de Saigón, seguramente van a huir. Pero bueno, que se le va a hacer. A ver, probé a subir a dos, ¿sortes? Que ahora me dice esto que no tengo nada. Puede saber si será. Pero nunca se sabe. Y nunca se volvió a saber. Millón y medio de chinos solo muertos. Esto no es... No, no mueren muchos chinos, eh. Esto no es serio. Ahí está, superpoblación mundial. Hoy no se va a solucionar, eh. ¿Ah, sí? No. Vale. Ahora bien. Sector azul. Vamos a asignarnos al general Gunther Rall. Os ponemos. Una línea de frente de estas súper complicadas que hago yo. Debería ser... A ver, ¿veis la costa? Pues hay que pillarlo. Ajá. Ajá, ajá. Aquí estáis. Y con estos otros, pues... El objetivo... Espera, aguanta. Es esto... Hola. Hola. Buenos días. ¿Ibais a pillar? Desde luego. ¿Es esta Mongolia? No, lo siento. Esta vez no. Esto no es el momento. Madre fuckers. 57 convoys alemanes a tomar por saco que se van. ¿De dónde? En el Mediterráneo. Te han pillado 57 convoys. Eh, buen ataque, sí. Lo malo es que mi flota está luchando en Baleares. Oh, holy fuck. No me había dado cuenta. Oh, my goodness. Y los 30 barcos que había enviado antes, pues, se han hundido antes de llegar. Vale, he conseguido hacer la táctica arcista de nivel 41. En principio, igual hay sorpresa. No estamos a tiempo. A ver, si Gotland sigue estando ahí... Es verdad, no me acordaba. Gotland, es verdad. Igual pillas Gotland y te sube 50 puntos la industria, eh. ¿Quién sabe? No, tampoco hemos visto muchos suecos. Las suecas. Vale, bien. A ver cómo va Rusia. Pues técnicamente tendría que haber capitulado ya. Ah, no, es por los puntos de victoria. Vale, vale. Le quedan 9 puntos todavía. O sea, le quedan 19. Tendría que estar a 9, ¿no? O algo así. Yo no sé qué estás mirando, sinceramente. Yo creo que le quedan 10. Y punto, vale. ¿Cómo 10? 10%. ¿A Rusia? Sí, a la URSS. Sí, le queda un 10%. Pero tiene 18 puntos de victoria y para capturar tendría que tener 10. Ah, vale, vale. Ah, vale, sí. Cierto. Yo me comprendo. Sí, sí, sí. Te estaba tomando por tonto, pero lo había visto. No me compré en pan, yo no me compré en pan. Que si compras pan, Arce. Sí. De hecho, suelo comprar de pan de moños, de este que venden en los pueblos. De marca blanca. No, no, no. ¿Habrá pan de marca blanca? Yo para el burguería. Bueno, cuenta el del Mercadona. ¿Será marca hacendado? Marca hacendado. ¿Harina hacendada? Hay que echar esos hijos de puta de Saigón. Hay españoles, tío. Es que es de coña. Qué asco. Asco me da esos españoles, tío. Todos. Todos por igual. ¿Qué es esto, tío? He combatió junto a la fruta alemana con un convoy. ¿Y qué tal la experiencia? Lo he perdido. Bueno, lo importante es participar. Claro. Que tengo yo tropas en el mar de China yéndose Dios sabe dónde también. Ya, yo también. Y las he movido. Joder, ¿qué me está pasando? ¿A dónde vais? ¿Por qué no entráis aquí? Acaban de ganar la batalla y no entran, tío. Y les hacíamos el corte. Madre mía, el retraso. Yo no entiendo qué mierda se están inventando aquí para... Para no hacer lo que tienen que hacer, ¿no? No, es una cosa muy rara. Muy rara. No, es una cosa muy rara. Lo que sí que después de acabar con la URSS vamos a tener que firmar paz, ¿eh? Estoy pensando que queréis pedir. ¿A la URSS? Hombre, sí. ¿Qué quiere que le pedís yo a la URSS? Bueno, o sea, para ahí. Ve pensando que le vas a pedir. Ah, vale. Como me interpelabas a mí, está un poco extrañado, tío. Ya. Yo no. Cago en todo. Bueno, lo de Saigon acabar saliendo por algún lado. Estoy seguro. Y bueno, lo vamos a ir dejando por aquí. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en el próximo. Chao, chao. 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 Chao.